Si cuando termines de construir tu casa, dejas un hueco para una sola puerta normal, ¡detente y tírala! Es mucho mejor colocar cuatro bloques de cristal y a un bloque de distancia colocar dos pistones con limo a ambos lados. Así, detrás del pistón inferior, coloca un bloque de apoyo y encima una capa de redstone. Cava debajo del bloque y coloca una antorcha de redstone. Después de hacer lo mismo en el otro lado, los pistones tienen que estar activos para funcionar. Y eso es señal de que funciona. Así que rompe un bloque hacia adelante y otro hacia abajo y sigue cavando hasta que encuentres el otro lado. Une las dos piedras rojas usando este agujero y delante del cristal, tapa el agujero con el bloque y coloca placas de presión. Cuando lo pises, se activará. Y en el interior, coloca dos placas más y rompe el suelo hasta encontrar las redstones al otro lado. Saca esta redstone para ponerla debajo de los bloques y tu puerta se abrirá automáticamente. Y cuando termines de pasar, se cerrará.